Hola, ¿qué tal? Chicos y chicas de Aries, bienvenido a tu lectura. Vamos a arrancar tu lectura a ver qué viene en este momento que estás viendo este video. Es vigente para cualquier fecha que tú llegues. Muy bien, vamos a arrancar, Aries. ¿Cómo te encuentras en este momento y tu persona especial enfocada en el amor a esta lectura? Tenemos más videos aquí en el canal, donde hablamos lectura completa. Puedes ir a ver esos videos. ¿Te recuerdo que es una lectura general? Puede que resuene con todo, si no es así, déjala pasar. ¿El universo ya sabe para quién es esta lectura? Te invito a que te suscribas aquí al canal de Centro de Entrenedad Espiritual para que te lleguen más videos. Y todo esto, acuérdate que tomamos la energía de todos los suscriptores. Y así los cambios se vayan a dar en tu vida. También aquí, si quieres una lectura personalizada, en pantalla está mi número de WhatsApp. Más 52 55 77 63 23 39. Para que pidas lectura personalizada, tenemos diversas opciones de tiempo para que se ajuste a aquella que tú más necesites. Muy bien, arrancamos con las energías, Aries, de tu persona especial. ¿Cómo está? Vamos a ver qué te dice en este momento las cartas, la lectura para ti. Sí, tu persona especial ahora ya está más centrada, más enfocado en sí mismo o en sí misma. Ya lo aplicas para él o para ella. ¿Ya tomó conciencia esta persona? Que es momento de liberarse de aquellas situaciones que ha estado arrastrando, ¿eh? Hoy el universo le dicen, basta, ya no más. Es momento que te centres en qué es lo que tú quieres vivir en este momento presente. Y para que llegue, es momento de quitar todo lo negativo que has hecho o lo que has vivido en tu vida. Esto le dicen a tu persona especial. Y en cambio, ¿cómo estás tú, Aries? Tú ya te cansaste, Aries, de esta situación. Estás enfocado en salir adelante, en progresar, en triunfar, en hacer lo que tú quieres. Y esto es maravilloso, Aries, que tengas esta vibración. Para que puedas avanzar y conseguir todo aquello que tú quieres y necesitas en tu vida. Muy bien, maravilloso, Aries. Me encanta por ti. Que tengas esta energía, está muy bien. Esta actitud tuya, donde vas al avance. Y estamos viendo los cambios de una lectura a otra. Pero si no has visto las lecturas anteriores, ve al canal. Aquí las tenemos, chicos y chicas de Aries. Muy bien. Vamos a ver ahora la energía de la luna que tenemos para ti, Aries. Aquí la tienes. Llegan cambios para ti, te dice la luna, chicos y chicas de Aries. Todo aquello que vivías. Todo ese caos que aquí lo tenemos. Es momento de liberar. Todo esto se va a mover. Va a haber cambios importantes. Es lo que nos dice la energía de la luna. Aquí lo tenemos. Y es como que tú has hecho mucho esfuerzo. Y has luchado contra muchas cosas. Esto te va a permitir a que se vaya de tu vida y venga lo bueno para ti. Quiero que te enfoques en esta energía que te ha tocado de la luna. Y el pensamiento que tú vas a tener es, siempre le vas a dar la bienvenida a los cambios. Todos esos cambios que se presenten en ti es para algo bueno. Y vas a aprovechar esa energía de cambio para que avances y llegues a donde quieres alcanzar la meta o estar mejor con tu persona especial. La piedra que te están recomendando ahora es la serpentina. Quiero que la busques en Google y veas por qué viene para ti. Qué cualidades tiene. Qué conceptos maneja esta piedra para que nos va a ayudar a desbloquear. Entonces, chécala en Google. Muy bien. Vamos a ver ahora qué más viene. Tenemos la energía de las diosas. ¿En qué poder te vas a enfocar, Aries, para que salgas adelante? Mira. Esta carta te dicen claramente, sé fuerte. Tienes que empoderarte, Aries. Centrarte en tu poder. Afianzarte que tú puedes lograr todo aquello que tú quieres. Y te lo dicen claramente. Eres más fuerte de lo que piensas. Y tu fuerza garantiza un buen resultado. ¿Te das cuenta, Aries? Me encanta que esta carta que venga a darte es impulso. Que te sientes ya en ti misma o en ti mismo. Te centres en este poder que tienes. Pero ahora, aquí te quiero. En el presente. No en el pasado. No en lo que no fue. Eso ya se fue. Vamos a centrarnos, chicos y chicas de Aries, en lo que va a venir para ti en este momento. Vamos a ver qué mensaje divino viene para ti. ¿Qué te dicen nuestros guías espirituales? Que todo esto ya te estoy compartiendo. Y es importante que todas las lecturas te ayuden. Cambien, que eso es lo que te estamos ofreciendo por parte de nosotros. Y en una lectura personalizada puedes encontrar mucha ayuda. Y aparte tenemos diversas opciones de ayudarte a desbloquearte tu salud, tu amor y tu abundancia. Todo esto para ti puedes pedir informes aquí también en el número de WhatsApp. Muy bien. El mensaje divino te dice. Tienes que comprometerte contigo mismo. Está bien que has estado para algunos sin moverse quietos esperando algo. Pero ya esta situación debe de moverse. Debe de avanzar hacia adelante. Tienes algo ahí en ti, dentro de ti. Esa gran fuerza que te va a ayudar a impulsarte. A renovarte. Porque va a venir un gran cambio. Esto es lo que llega en ti. Esa transformación de la ave fénix. Resurrección, rendición ante el cambio. De nuevo te están confirmando, Aries. Que los cambios se van a dar para ti. Y esto va a permitir fluir hacia adelante. Así que todos esos momentos de dudas, de confusiones con tu persona especial. Se van a mover todas esas energías. Para que se dé ese compromiso con él o con ella. Se dé esa integridad de relación. Puedan avanzar. Pero lo que sí te dicen es importante. Que los cambios te vuelven a confirmar. Vienen cambios. Te van a permitir a que tú llegues ese avance. Va a haber sorpresas en ti. Pero hay que tener cuidado con esas sorpresas. Porque algunas puede ser que no sean tan agradables de lo que tú esperas. Vamos a enfocarnos en esta energía de renovación. De cambio. Pero céntrate en ello, Aries. Para que llegue todo aquello que tú quieres. Y que te gustaría tener en tu vida. Muy bien, chicos. Este es el mensaje divino. Vamos a ver qué más viene para todos ustedes. Vamos a ver ahora. ¿Qué otro mensaje traen para ti? Es. Tú has vivido situaciones. Que para muchos les ha costado salir adelante. No ha sido fácil salir de esa situación de amor. De que no se dio la relación como ustedes querían. Y aún no logran olvidar a esa persona, Aries. Pero esta persona tampoco logra olvidarte. Esta persona sabe que no actúa de la mejor manera para ti. Pero no quiere verlo. No quiere aceptarlo. Esta persona ignora esa situación. Pero simplemente lo hace para que no te des cuenta que esta persona sufre. Te está observando, Aries. Te está observando, Aries. Eso es lo que veo. Te está checándote. Así. Como quien dice. Está a la acecha de ti. A ver qué estás haciendo. Vigilándote, Aries. A ver si no estás en alguna actitud ahí. Que lo puedas sorprender. Que tengas otra relación. Que alguien te ande buscando. Coqueteando. Bueno. Esta persona sí está, eh. Está a la expectativa. Es lo que te dice en este mensaje. Que está checando esta persona. Y quisiera decirte muchas cosas. Pero no se atreve. Esta persona tiene totalmente la actitud de estar callado. Esto es lo que estoy viendo de esta persona. Trata de mantener el equilibrio. Pero en un momento que menos él crea. No va a poder. Y va a venir hacia ti. Esto es lo que viene, Aries. Para que te des cuenta de tu persona especial. Muy bien. Vamos a ver qué más viene para ti, chicos y chicas de Aries. Vamos a ver qué te dice el tarot para todos ustedes. De tu persona especial. ¿Qué siente por ti en este momento, Aries? Vamos a ver qué siente por ti. En este momento que no te dice. Que no te habla para alguno de ustedes. Bueno. Vamos a ver qué siente todavía la persona especial. Independientemente si estás en una pareja. También qué siente por ti. Vamos a ver. Chicos, suscríbanse al canal. Para que le lleguen todos los videos. Activen las notificaciones. Mira, aquí lo tienes. ¿Qué siente por ti? Pues, claramente estamos viendo aquí. Que esta persona no te dice las cosas lo que siente. De que es muy astuto esta persona. Astuta, sí. Sabe muy bien envolver y lograr las cosas. Pero no ha hecho las cosas como esperaba porque ya se cansó de esta situación. No ha sido tan fácil estar lejos de ti para aquellos que están alejados. Y esto es lo que esta persona ha estado pensando. Llegan cambios importantes en esta relación, Aries. Porque esta persona sabe que sin ti no es feliz. Esta persona te extraña. Quiere avanzar. Aunque la situación ha sido complicada porque no se ha entregado de la manera que tú quisieras que lo hubiera hecho. Tú ya estás muy firme. Y estás dispuesto o dispuesta a todo. Pero que se lleven las cosas de una manera justa. De una manera con claridad para darse ese comienzo. Ese avance en la relación. Es lo que tú quieres. Las cosas bien claras si es que esta persona realmente tiene sentimientos por ti. Y aquí lo vemos. Así te mira, Aries. Esto es lo que siente por ti. La plenitud total. Pero no te lo dice. Pero si se va a dar ese comienzo que tú tanto estás esperando con él o con ella. Tienen que aclarar por qué esta persona aún tiene ilusiones por ti. No logra olvidarte, Aries. Pero no te lo dice. Sueña contigo esta persona. Esto es lo que está haciendo. Para que te des cuenta. Sí se va a dar ese comienzo. Va a haber esa oportunidad de enfocarse realmente en lo que quieren. Para algunos va a haber boda. Esto es lo que viene. Muy bien. Para que te des cuenta lo que anda haciendo tu persona. Y no te está comentando la situación. Hoy tú ya lo sabes, Aries. Me encanta que lo sepas. Para que esto se pueda avanzar y mejorar en tu vida. Muy bien. Vamos a ver qué mensaje te trae el Arcángel Gabriel para ti, chicos y chicas de Aries. Mira nada más. Qué hermoso mensaje. Viene éxito para ti, te dice el Arcángel Gabriel, Aries. Pero tienes que enfocarte en la gratitud. Agradece, Aries, todo lo que te pasa en tu vida y todo lo que tienen. Recuerda que llegan cambios importantes en tu vida y quieren que los aproveches. Enfócate en esta energía. Agárrate de este impulso. Y ve a lo que quieres tener en todos los ámbitos de tu vida. No solamente esta energía es para el amor. También la puedes aplicar en tus proyectos, en tu negocio, en tu trabajo. Esto llega. Éxito para ti, Aries, totalmente. Y te dice el Arcángel Gabriel, felicitaciones, lo lograste. Esto es así, Aries. Enfócate en esto que te digo para que los cambios se manifiesten ya en tu vida. La gratitud entre todos. Acostúmbrate, Aries, a dar gracias. Por cada detalle que alguien tenga hacia ti, agradece. Da gracias por todo lo que llega a tu vida. Por una situación que tú pienses, por esto no voy a agradecer. Si alguien te dice adiós, te regalan un dulce. Lo que te den, dale gracias. La gratitud es parte de la vida. Y es una energía tan fuerte que te va a ayudar a cambiar tu vida. Llega la Madre María para todos ustedes y les dice claramente que te va a ayudar, Aries, en esa misión divina que tú tienes, para que te enfoques en avanzar y salir adelante. Aquí está el apoyo de la Madre María para todos ustedes, chicos y chicas de Aries. ¿Qué más tenemos? Tenemos ahora de que algunos dejen de estar centrados en el dolor, en el sufrimiento. Claramente te dice el arcángel Gabriel, escucha atentamente lo que sientes. Guíate por tu corazón y por los sentimientos. Las puertas se van a abrir para ti, eso es lo que me está diciendo el arcángel Gabriel. Solo es presión que te enfoques en lo que tú quieras. Tienes ya un aprendizaje de todo esto que has vivido, Aries, te dice el arcángel Gabriel. Pero hay que enfocarnos y no dar la espalda o cerrarnos totalmente a decir que no es posible. Porque solamente te vas a limitar y esa puerta que tanto esperas, Aries, se va a abrir. Ese es el mensaje del arcángel Gabriel que me está diciendo que te entregue, Aries, para que fluya tu vida de otra manera y logres todo aquello que tú quieres. Llega dinero para ti, Aries, eso es lo que veo. Aquellos que están ahí preocupados por dinero, va a llegar dinero, va a llegar abundante. Pero cuídalo, porque para alguno de ustedes, alguien ahí cercano de su familia, puede pasar una situación ahí de enfermedad o alguna situación de dolor o algo ahí. Para que te cuides y cuida tu familia, porque eso es lo que viene para todos ustedes. Muy bien. Vamos, Aries, ahora el mensaje del arcángel Miguel que te dice para ayudarte en todo esto, que te falte desbloquear, salir de esas dudas, de ese esfuerzo tan grande que has hecho en todo este tiempo. Que en realidad has vivido atormentado, preocupado, esto es lo que estoy viendo. Y el arcángel Miguel viene a cortarte esa situación, ese problema que has estado atravesando, Aries, y te dice claramente, trabajo de sanación energética, viene a darte este impulso al arcángel Miguel, a sanarte energéticamente. Para que salgas de esa situación que estás viviendo, Aries, te dice claramente, que te enfoques en esta oración. Gracias por enviar energía sanadora a mí y a través de mí, para mi propio bien y el de aquellos que me rodean. Gracias por conectarme con maestros y sanadores de energía íntegra y cariñosa. Aquí lo tiene ese mensaje el arcángel Miguel, para que pidas por ti. Y para que pidas también, la sanación energética para tu familia, por lo que llega, por lo que te he dicho. Que cuides a tu familia, por una situación de enfermedad que nos está marcando que esto viene para ti. En el mensaje que nos están entregando. Vamos a pedirle al arcángel Miguel que corte todo esto. Sane a todos, para que todos ustedes estén bien. Y salgan adelante en todos los sentidos. Muy bien chicos y chicas de Aries, esto es lo que tengo para ti. Regálame un me gusta, apóyame, compártelo en las redes sociales. Y suscríbete aquí al canal de Centro Tenera Espiritual, para que te llegue todo esto que estamos realizando con cariño para ti. Gracias a todos chicos y chicas de Aries, nos vemos en otro video. Yo soy Estidia, te mando un fuerte abrazo, bendiciones infinitas para todos. Hasta pronto.